Si un euro equivale, un euro son 1,3661 dólares y una libra, el libro es un negocio fin, equivale a 1,6621 dólares, ¿a cuántos euros equivale una libra? ¿Qué dice? ¿Se va a restar? No, 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 no. No, aquí hay que multiplicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son factores de conversión, tú no has dado factores de conversión, ¿no? Regla de 3, sí. Entonces yo digo, una libra, acabo de inventar símbolos, son 1,6621 dólares. Entonces un dólar, ¿cuántas libras serán? Verá que X es 1 partido 1.6621, 0,60165 libras. ¿Y por qué se pone 1 dólar? Porque quiero ver la equivalencia que hay entre 1 dólar, ¿cuántas libras son? Esto es 1 dólar. No se resta. No se resta. No se resta, se multiplica. Ahora, os hace una regla de 3. Y ahora, si un euro... Son 1,3661 dólares, 0,6165 libras. Un dólar, que es 1 dólar, serán X euros. Uh, uh, qué va. Esto no me gusta. No me está gustando. No me gusta. Una libra, son 1,6621 dólares. Tengo que 1 dólar, son 0,60165 libras. No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver si esto te entra Una libra Ahora yo sé que una libra Son 1,6621 dólares Y yo sé que un dólar es 1,6621 dólares Y yo sé que 1,3661 dólares Son 1 euro Este método se llama O estos son factores de conversión Y lo que hago es poner las igualdades De forma Ahí está Pues se usa también para esto Porque aquí se te van las libra con las libra Y los dólares con los dólares Y lo que te queda son euros Y te queda que son 1,621 Partido 1,361 1,2166 Eula Esto es lo mismo que los grados minutos a segundo Lo que tú quieras las unidades Para pasar de una unidad a otra Entonces lo único que tienes que saber son las igualdades Y ponerlas De modo que se te vaya quitando lo que no quieres Te dice ¿A cuántos euros que vale una libra? Pues yo digo A ver Una libra Lo quiero pasar a euros Pero no puedo pasar directamente Porque no tengo la equivalencia Tengo que pasar los primeros dólares Y pongo esta igualdad Con las libras abajo Para que se me simplifiquen y me queden dólares ¿Vale? Y luego Una vez que tengo dólares Pongo esta igualdad Con los dólares abajo Para que se me vaya con los dólares Con los dólares Y me queden los euros No, no hace falta Entonces usas en química Pero mogollón Los factores de conversión